¡Apazamos! hetero del aceto es muy poco lo que como me tomo bastante lobo pues mi trabajo es durito de veracruz yo solito salí el otro día temprano si he echado es plátano o manzano me comí en bocal del río y para no sentir el frío un pollo de chabagnacu me bajé en paso del toro Acharle una botanita, medio kilo de carnita que casi van los tesoros, para salir de las horas vas a pedir un tamarco, café con leche y un cidral, pátano con mantequilla, medio kilo de tortilla y huevos fritos en la mañana, hasta más. Un cubo de piña helado me corraqué en la laguna, y ya sin pena ninguna, me fui en el grupo al barato, ya yo había pensado que era una salida, a tomar cocina y antes que otra cosa hacer, y ahí se logró comer, la mitad de una gallina. Me llevé como botana, una pierna de armadillo, y me bajé en el bolillo, a echarle una campechana, donde quedé con la gana de un torito de limón, para hacer buena digestión, y me eché con precauciones, ocho, dos dedos de opción y un kilo de camarón. ya con este puntalito, llegue a verlo sin problemas, solo pensando en la cena, que era un poco más exquisito, me dio mi mujer un bollito de lápiz con mantequilla, y me preguntó Tostilla, que otra cosa has de querer, y me dije que si ha de ser, la arma esada a la pariña, toda la noche dormí, pero sin probar bocados, y aunque estaba yo tocado, muchos benditos sentí, a mi mujer le pedí sembrano antes de pararme, algo que pudiera darme, para calmar el padrejón, no crean que soy yo menor, no me gusta para el pasado. ¡Ahora sí están venidos, a la hora de entrar con la alba, y solo están divididos por el río del papalmata! ¡Ahora sí están venidos, a la hora de entrar con la alba!